Hola, mi nombre es Kenesi Harcher y yo era una persona que tenía depresión. Yo me llegué a involucrar en los vicios, en la prostitución. Era una persona que no podía dormir con las luces apagadas, vacía interiormente, con problemas en mi hogar, problemas en mi vida sentimental. Era una persona que, aunque tenía dinero, realmente no era feliz. Intenté muchas veces el suicidio para así lograr que yo pudiera quitarme esos pensamientos negativos que me venían a la mente. Le llegué a pedir a Dios que me diera una oportunidad, una última oportunidad. Entonces fue allí cuando yo llegué al Centro de Ayuda Cristiana. Yo empecé a participar en las reuniones. Estoy completamente liberada de los vicios, ya puedo dormir bien, tengo una vida transformada interiormente y exteriormente también en cuanto a la vida familiar, vida económica. Y hoy realmente puedo decir que yo soy feliz.